En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con motivo de la preparación del próximo capítulo general, se organizan unas comisiones, hay unas reflexiones, bastante trabajo, viajes, encuentros, reuniones, papeles, preguntas, cuestionarios. Y por eso, quiero en esta ocasión, referirme a estas palabras, que son de bastante tradición dentro de nuestra Iglesia Católica, como veremos, bien común. En el fondo, lo que se espera de un capítulo general, es que acierte en lo que es mejor para todos. Eso se llama buscar el bien común. Pero además del trabajo capitular, sabemos que se trata de un capítulo electivo, y por consiguiente, los temas de gobierno, empezando por la pregunta, ¿quién estará al frente de la congregación? Pues es una pregunta que nos interesa a todos, y que por consiguiente, pues, tiene que ver con el gobierno. Es decir, gobierno y bien común, son los dos temas centrales con los que tenemos que vernos en esta ocasión. Vamos a tener tres momentos de reflexión durante este retiro. Por el tipo de tema, digamos que la reflexión va a ser un poco más académica que en otras ocasiones. Es decir, hay momentos en que puede parecer más como una jornada de estudio. Pero eso es muy propio de nuestro carisma dominicano. Nosotros sabemos que cuando se habla de bien común, cuando se habla del bien de la orden, necesariamente se habla de los pilares de la orden. Es decir, se habla de nuestra manera de estudiar, de nuestra manera de orar, se habla de nuestra manera de vivir en comunidad, y se habla, por supuesto, de nuestra manera de evangelizar. Es importante tomar conciencia de la unidad que tienen esos distintos aspectos de nuestra vida. Cuando nosotros decimos que hablamos de vida dominicana, no podemos separar unos elementos de otros. Y por eso mismo, en una jornada como esta, aunque parezca en ciertos momentos que es un tema únicamente académico el que estamos manejando, hay que tener en cuenta que estamos siempre refiriéndonos a lo académico o a lo intelectual, pero en perspectiva de todo lo demás que estamos trabajando. Es decir, que lo que estudiemos aquí de bien común, necesariamente tiene que dirigirse después a nuestra manera de ser comunidad, a nuestra manera de orar, a las intenciones, a las súplicas que le vamos a hacer al Señor. Lo que aprendamos de bien común no es simplemente un ejercicio para nuestra inteligencia, es también una escuela para nuestra oración. Bueno, ¿cómo distribuimos nuestro tema? Dijimos que son tres predicaciones. La primera va a responder a la pregunta, ¿qué es el bien común? Eso es lo primero que nos interesa, ¿qué es? Lo segundo es, la segunda pregunta es, ¿cuáles son las amenazas al bien común? Evidentemente, el individualismo, evidentemente, las divisiones, los conflictos, van a atentar contra el bien común. Analizaremos un poco más en dónde está la raíz de esas amenazas. Ese será el segundo tema. Y en el tercer tema nos preguntamos, ¿cuáles son nuestras posibilidades reales de construir bien común y de trabajar por el bien común? Esos son nuestros tres temas. ¿Qué es, cuáles son sus amenazas y cuáles son nuestras posibilidades de construcción? Entonces, vayamos con el primero. Hablemos sobre qué es el bien común. Cualquiera diría, pues no es tan difícil de definir, el bien común es lo que es mejor para todos. Pero, precisamente ahí es donde nos sirve asomarnos a algunos de los autores que han tratado de esta materia, no por alejarnos de nuestra realidad concreta, sino más bien por buscar la mirada justa, la mirada que nos ayude a comprender mejor lo que vivimos. O sea que vamos a hablar de autores como Platón, Aristóteles, Santo Tomás, el Concilio Vaticano II, y luego el Papa, el Beato Juan Pablo II. Esos son los cinco momentos en nuestra reflexión. Vamos a ver qué podemos aprender en cada uno de ellos. Y va a ser muy interesante que cada uno mire cuáles son las ideas que trae y a cuál de esos autores se parece. Quizás algunos resultan más platónicos, otros resultan más tomistas, otros más aristotélicos. Entonces, ahí vamos viendo. Empezamos por Platón en la Antigüedad Griega. Primero, empezamos por Platón. Resulta que Platón se ocupa de esta materia especialmente en su obra conocida, La República, y nos va a dar varias ideas interesantes. Para Platón, en primer lugar, hay como una correspondencia entre lo que es una ciudad y lo que es una persona. Para Platón, se puede establecer como una comparación, una analogía entre la sociedad, diríamos nosotros, es la ciudad, él se refiere a la polis, ¿no? La polis es la ciudad. Entonces, pero para nosotros ese concepto es el concepto de sociedad, o incluso el concepto de comunidad. Entonces, Platón hace la comparación entre lo que es una ciudad y lo que es una persona. Porque resulta que la ciudad, por ejemplo, tiene que alimentarse, lo mismo que una persona. Porque la ciudad tiene que defenderse, si es atacada, tiene que defenderse, lo mismo que una persona, se defiende. La ciudad tiene que crecer, la ciudad tiene que tener una cohesión, así como nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una cierta cohesión. Esa cohesión se expresa a través de las coyunturas, a través de las articulaciones. Fíjate que esa idea aparece también en el capítulo cuarto de la Carta a los Efesios, cuando dice San Pablo, de lo que es el crecimiento hacia la madurez en Cristo. Y entonces dice, cada uno, a través del complejo de articulaciones, de coyunturas, alimenta, sostiene, fortalece al resto del cuerpo. O sea que no es una idea únicamente encontrada en los escritos de Platón. Podemos decir que esa comparación entre la comunidad y el cuerpo, está muy claramente en San Pablo. Él habla del cuerpo de Cristo. Y nos enseña algo muy importante San Pablo, que aparece de alguna forma también en Platón y en Aristóteles, y es que nos necesitamos mutuamente. Bueno, ¿qué podemos sacar como aplicable de esta propuesta de Platón? Hay algo muy interesante, y es que para Platón, la sociedad o la comunidad, es un organismo vivo. Y como organismo vivo que es, está continuamente en crecimiento, en evolución, está en camino, no es una realidad estática, como yo puedo acomodar, por ejemplo, un conjunto de piedras, y metal, y madera, y decir, ahí tengo una casa. Y a menos que llegue, qué sé yo, un huracán, o un terremoto muy fuerte, ahí sigue la casa. La comunidad es un organismo vivo. Y esto quiere decir, nunca hay soluciones definitivas, nunca tendremos la comunidad perfecta organizada para siempre. Continuamente tenemos que responder a nuevos desafíos, nuevas preguntas, se dejan ver nuevas debilidades, aparecen nuevas fortalezas. Entonces, primera idea que tomamos de Platón, el organismo vivo. Vamos a escribir esas ideas, yo creo, en esta parte. Entonces, aquí escribimos organismo. Bueno, en segundo lugar, para Platón es muy importante, que hay distintas funciones, dentro de la sociedad. Y él distingue tres niveles, de actuación, o de actividad, en paralelo con lo que es un ser humano. Platón tiene la idea, de que el ser humano tiene tres almas, por decirlo de esa manera. Hay un alma vegetativa, hay un alma sensitiva, y hay un alma intelectiva. Entonces, la función vegetativa, es la que tiene que ver con qué? Es la que tiene que ver con sostener la vida. Entonces, por ejemplo, el descanso es indispensable, si no se le permite descansar a un organismo, colapsa. El alimento es indispensable, es indispensable porque, sin él, obviamente muere. Esas funciones que son indispensables para mantener el mínimo de la función vital, es lo que Platón llama la parte vegetativa. Eso existe en la persona humana. Según él, existe también en la ciudad, o en la sociedad. Entonces, para él, esa es la función que cumplen, por ejemplo, los agricultores. Es la función que vienen a cumplir, por ejemplo, aquellos que proveen lo necesario para que la sociedad funcione. Uno podría decir, en una ciudad moderna, esos son los servicios públicos. Necesitamos los servicios públicos, y necesitamos el mercado. Mercado y servicios públicos, eso equivale al alma vegetativa. Luego está el alma sensitiva, que es la que corresponde a la realidad de los animales. Vegetativo, por supuesto, hace una cierta referencia a los vegetales. En cambio, el alma sensitiva tiene que ver con los animales. Y con los animales aparecen dos factores muy visibles, aunque uno puede decir que también están en las plantas. Por ejemplo, aparece el movimiento. Cuidado, las plantas también se mueven. También se mueven, tienen su forma de movimiento. Todos sabemos que una planta viva, cerca de una ventana, empieza a desplazarse, a buscar la luz. Lo que sucede es que lo hace muy lentamente. Las plantas a veces se mueven con bastante presteza. Quizás hemos visto esos documentales de plantas carnívoras, que parece que tuvieran mandíbulas, y se comen pequeños animales, o pequeñas presas, qué sé yo. Entonces, lo más característico del alma sensitiva es el movimiento y la defensa. Y para Aristóteles, no, para Platón, con el que estamos, para Platón eso significaba, significaba qué, significaba el comercio, y significaba los soldados, la milicia. Entonces, en el alma vegetativa está el proveer las cosas, pero ya todo el mundo de los artesanos, y el mundo de los soldados, es un mundo que tiene que ver con el alma sensitiva. A la cabeza de todos, sin embargo, debía estar el alma intelectiva. Y el alma intelectiva está representada por aquellas personas, siempre según el pensamiento de Platón, aquellas personas cuyo propósito principal es estar desprendidos de todo, desprendidos de intereses inmediatos, inmediatos, y velar por el bien de toda la sociedad. Entonces, estas tres funciones de las que habla Platón, nos cuentan algo muy interesante sobre lo que significa el bien común. Y es que el bien común es un bien integral. Y esto es importante a la hora del gobierno. El que esté a la cabeza, caso de ustedes, una hermana directora, una madre general, no puede dedicarse únicamente a las altas labores de la espiritualidad, porque tiene que ver también si las hermanas pueden o no comer. Tiene que ver si están descansando lo suficiente. Tiene que ver si están defendidas de los peligros a las que están sometidas hoy las religiosas. Hay muchos elementos que amenazan nuestra vida consagrada. Tenemos cómo defendernos de esos elementos. Eso es parte de la labor del gobierno. Entonces, gobernar es cuidar por un bien integral. Y ese elemento integral, yo creo que vale la pena considerarlo aquí. Es integral y también otra cosa interesante que aparece también en San Pablo y es que es un bien diferenciado. Un buen gobierno y un buen cuidado del bien común necesariamente miran a las diferencias en las personas y llegan a mirar esas diferencias como una bendición, utilizando el lenguaje nuestro. Ese ya no será el lenguaje de Platón, el de la bendición. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Un buen gobernante sabe que está ayudando a un organismo y por consiguiente sabe que ningún texto, ningún texto es el último texto. Por eso, precisamente, en cada capítulo hay que producir nuevos textos. Y por eso, yo les invito como comisiones precapitulares a que sacudan en este momento la tentación de decir pero si ya todo eso está dicho, si ya eso lo dijeron. Porque hay una cierta pereza mental que va en la línea de ya todo está dicho lo que pasa es que no lo aplicamos y por consiguiente existe también una pereza que nos lleva a decir no, pues lo único que tiene que hacer el capítulo es vívase el Evangelio, cúmplanse las constituciones, les pórtense bien todas hasta luego. No, los retos son retos de un organismo y hay que hacer lecturas continuas y hay que ver que sí, que la juventud es rebelde, sí, pero no es lo mismo la rebeldía de los años 50, de los 60, de los 70, no es lo mismo la rebeldía que aparece ahora. Que la juventud es edad para la generosidad, muchas veces es cierto, pero no es igual la generosidad del año 2000 que la del 1980 que la del 1950. Entonces, no podemos evitar, no podemos ahorrarnos el esfuerzo porque siempre hay que leer qué es lo que le está sucediendo a este organismo. El bien que hay que buscar es integral, Platón lo decía con su idea esa de las distintas almas, nosotros lo tendremos que decir de otra manera y es un bien diferenciado, el ideal para ninguno de estos autores lo vamos a ver, el ideal nunca es la uniformidad, no, el ideal nunca es la repetición, el ideal nunca es la hermana clon, entonces clonemos a la perfecta Nazarena y mandamos 6, 8 clones para Loja, 6, 8 clones para Estados Unidos, 6, 8 clones para Madrid y queda organizado esas comunidades, el ideal clon no es, pero hay un último aspecto que quiero subrayar antes de despedirnos de Platón, cuando Platón describe como tienen que ser los que estén a la cabeza hay una palabra esencial y es la palabra desprendimiento, es decir, el principal obstáculo para el gobierno es la falta de desprendimiento, hay una cosa muy curiosa, para Platón ese desprendimiento implicaba el celibato, la clase dirigente, no solamente el rey, el soberano, sino para Platón toda la clase dirigente debía estar constituida por gente célibe, porque según Platón es indispensable que la persona pueda tener como una especie de distancia frente a todo lo que tiene que considerar y distancia quiere decir que no haya ni interés económico, ni interés afectivo, ni apetito de poder, sin saberlo Platón estaba mencionando los tres votos, pobreza, castidad y obediencia, entonces esto también nos da un dato muy interesante y es que el bien común tiene que ver con una realidad de desprendimiento, el desprendimiento, ese desprendimiento pues para nosotros es claramente o está claramente vinculado con los votos religiosos, se vive mejor la vida comunitaria y se encuentra mejor el bien común donde mejor se viven los votos, donde van fallando los votos va fallando el bien común, son enseñanzas interesantes que nos deja Platón, para quienes están tomando sus apuntes sobre todo estas cuatro estas cuatro líneas son como la herencia que nos queda de Platón y hasta ahí llegamos con este autor porque nos vamos para nuestra siguiente estación que va a ser el Stagirita, es decir Aristóteles, llamado en la edad media el filósofo, cuando se habla de el filósofo en la edad media se habla de Aristóteles, entonces vamos con el hombre Aristóteles el hombre Aristóteles y he dejado escrita la palabra polis Aristóteles fue un hombre con un apetito de saber con un deseo de saber y de conocer simplemente colosal a él le interesaba la biología la física los fenómenos atmosféricos las realidades psicológicas la sociedad la metafísica los procesos del razonamiento humano es decir es impresionante el deseo de saber y el deseo de exponer que tenía este hombre un verdadero portento nadie lo niega cuando él va a analizar la sociedad entonces lo que hace es ponerse a recoger las constituciones de distintas naciones de aquella época tengas en cuenta que cuando hablamos de naciones pues no tenemos que trasplantar lo que nosotros entendemos como nación más bien diríamos que se trataba de pequeños reinos la idea de reyes y reinos está más cerca de esa época entonces él se puso a recoger constituciones se puso a recoger legislación de muchos lugares la cifra exacta no la recuerdo pero fueron más de 150 constituciones que él recogió para ponerse a hacer su propio estudio y ese estudio lo llamó la política la palabra política viene derivada de polis el título mismo de la obra ya nos revela algo interesante del enfoque aristotélico para aristóteles la polis es el elemento fundamental de estudio de la realidad humana atención a eso la realidad humana lo humano no se puede estudiar adecuadamente en un tamaño menor al de la polis o dicho de otra manera nadie es plenamente humano si no lo es en comunidad y esta es una este es un pensamiento muy interesante que creo que entra como primer legado como primera herencia que nos deja aristóteles nadie es plenamente humano sino en comunidad entonces esa idea de la plena humanidad tiene su importancia porque para aristóteles cuando nosotros nos vamos al nivel de la polis es cuando podemos verdaderamente descubrir quien es la persona la persona en soledad no puede mostrarse completamente ni puede subsistir adecuadamente y esto es tan cierto que si ustedes van al derecho canónico allí donde se presenta la vida eremítica no se la presenta como el modelo máximo de perfección es muy interesante eso para la iglesia hay un alto aprecio a la vocación eremítica evidentemente tiene sus connotaciones de heroísmo de inmolación de unión con Dios de contemplación todo lo que tú quieras decir pero no es el gran modelo de vida cristiana ¿por qué? ¿por qué eso? porque no puede ejercer ciertas virtudes por ejemplo el eremita puede practicar de un modo si se quiere más generoso la penitencia y seguro que la vive y la sufre más pero la caridad bueno a través de la oración sí sí luego otra cosa más importante el ceder la propia voluntad cosa que se da en la vida cenobítica cenobio es una palabra que está compuesta de dos raíces griegas coine bios cenobio coine es común bios es vida coine bios cenobio la vida cenobítica la vida en comunidad es más perfecta porque en la vida en comunidad sí que es necesario ejercer toda la plenitud del ser humano entonces esta es una idea muy interesante que nos ofrece Aristóteles otra idea que también nos sirve es la idea de felicidad no en la política tan directamente como en su ética ética anicómaco Aristóteles se plantea cuál es el fin cuál es el propósito de la vida humana y para él ese propósito se describe con una palabra la palabra eudaimonía ¿qué es la eudaimonía? esa raíz eu en griego quiere decir bueno es la raíz por ejemplo de eutanasia eutanasia sería la buena muerte por supuesto que es una contradicción pero bueno etimológicamente es eso euangelion o sea evangelio es el buen anuncio entonces la eudaimonía es el buen espíritu porque daimon es demonio de ahí viene la palabra demonio pero daimon en griego no quiere decir espíritu malo sino quiere decir un espíritu entonces la eudaimonía es es el buen espíritu los especialistas de aristóteles han luchado muchísimo por explicar esta eudaimonía que quería decir él exactamente con esa palabra y bueno la discusión lleva llevas a esta dirección en lo que yo he podido encontrar en gente que realmente ha tratado mucho estas cosas la felicidad que traduce suele traducir así o la eudaimonía es lo que en inglés llaman el flourishing es el florecimiento es el desarrollo en plenitud es lo o se puede entender por contraste lo contrario lo contrario de la eudaimonía es es la represión lo contrario de la eudaimonía es la frustración lo contrario de la eudaimonía es el aborto es decir lo que queda interrumpido lo que no alcanza su meta lo que se quedó a mitad de camino lo que experimenta o el que experimenta frustración el que está frenado entonces es muy interesante porque para Aristóteles la vida en la sociedad debe propiciar la eudaimonía lo cual da un criterio de gobierno muy muy diría yo muy cercano y muy concreto de algún modo el papel del gobernante es buscar esa plenitud la gran pregunta que tiene que hacerse un capítulo general no es que nos hace falta sino como podemos lograr el máximo con lo que tenemos lograr el máximo como podemos aprovechar como podemos hacer florecer como pudiéramos hacer por ejemplo el caso de una congregación de religiosas como pudiéramos hacer para que cada hermana floreciera es una idea interesante es una idea interesante también por esto porque a veces existe una tendencia en la vida religiosa tendencia que se refleja en este refrán si estás en comunidad no muestres habilidad es decir no sobresalir no sobresalir no aparecer no destacarse porque el clavo que se gana el martillazo es el que sobresale entonces existe una cierta idea de que vivir en comunidad es mimetizarse y la mimetización puede ser tranquilidad la mimetización puede ser comodidad pero no es comunidad ojo con esa frase la mimetización puede ser comodidad pero no es comunidad entonces en una época se presentaba la vida religiosa yo creo que este es un error y hay que decir las cosas abiertamente se presentaba la vida religiosa como que consistía simplemente en estar en todos los actos de comunidad no sobresalir hacer lo que hay que hacer y había una una cierta espiritualidad del anonimato que por otro lado pues también tiene su sentido entonces la hermana perdía su nombre yo por ejemplo cuando conocí por primera vez religiosas fueron las hermanas de la presentación allá en la casa que tenían en Cartagena yo tengo una tía que es de esa comunidad de la provincia de Medellín entonces ella vivió una época allá en Cartagena y en esa y en esa ocasión entonces yo conocí a la hermana San Pedro la hermana San Joaquín entonces yo digo ser alguien alguien ser una mujer y utilizar toda la vida un nombre de hombre es un modo de desposeimiento y así se les enseñaba tú perdiste tu nombre ni siquiera interesa que tú eres mujer lo que interesa es que a donde va la comunidad ahí estás tú eso digamos tiene un cierto valor esa inmolación puede leerse desde un cierto criterio de desaparecer y de anonadarse pero hay muchos peligros existe el peligro por ejemplo de que la mimetización cree una mentalidad infantil aquí la única que tiene que pensar es la directora aquí la única que tiene que pensar es la madre general todas las demás lo único que tenemos que hacer es seguir el rebaño reírnos al tiempo acostarnos al tiempo comer al tiempo y tratar de morirse cada una en su momento al tiempo no al tiempo no hay que morirse pero cada una se va muriendo puede haber repito puede haber un valor en ese mimetizarse puede haber un valor en ese desaparecer si es interpretado como verdadero anonadamiento con Cristo pero con mucha frecuencia no es anonadamiento con mucha frecuencia es comodidad y con mucha frecuencia detrás de una vida más bien opaca y de una vida más bien aburrida hay un corazón que sigue siendo un corazón que se siente frustrado un corazón que no ha florecido y como es de triste encontrar a esas personas que han gastado su vida haciendo lo que hay que hacer porque hay que hacerlo y sin encontrar ni una satisfacción personal ni un verdadero testimonio gozoso de la presencia de Dios es interesante que un pagano como Aristóteles ya veía las cosas de otro modo decía así no puede ser tiene que darse un florecimiento admitamos que esto ya abre una dificultad muy grande y es la dificultad de cómo se maneja el florecimiento personal con el bien de la comunidad ahí ya aparece una tensión que no es tan fácil de resolver ¿qué se hace si el florecimiento personal entra en conflicto con el bien común? por ejemplo resulta que hay una hermana que tiene una gran facilidad para los idiomas ah pues maravilloso nos sirve eso porque en la actualidad de la congregación ciertamente necesitamos hermanas que tengan facilidad para los idiomas estoy aquí hablando inventando bueno entonces tú te vas para Estados Unidos y efectivamente la hermana despliega ese don tan especial que Dios le ha dado y la hermana predica en inglés predica en español pero como tiene tanta necesidad de florecer entonces quiere aprender ruso entonces bueno la hermana empieza a tomar ocho horas de ruso a la semana ya no puede porque ella quiere florecer si ella necesita florecer finalmente se graduó de ruso ya escribe poesía rusa y entonces ahora sigue con el mandarín entonces llega un momento en que es difícil ¿qué se hace? cuando una persona cuando una persona quiere florecer pero su florecimiento no encaja dentro de un plan común ahí es donde vamos a tratar después en el asunto de las amenazas nos vamos a referir a ese tipo de problemas ¿qué más aprendemos de Aristóteles? de Aristóteles aprendemos una palabra que es la palabra arete él le da una cierta una cierta connotación a esa palabra se suele traducir por virtud la virtud originalmente la palabra virtud se parecía a dos cosas se parecía a una característica una nota descriptiva de algo y originalmente la palabra virtud estaba conectada también y se nota en su raíz latina estaba conectada con lo que es fuerte lo que es vigoroso vir quiere decir el varón el varón muy singularmente el varón estilo estilo luchador estilo héroe estilo soldado entonces la virtud la virtud de Aristóteles tiene una connotación un poco diferente la mejor definición me parece que la dará muchos años después santo Tomás y es que esa virtud es como una disposición permanente para hacer el bien con eficacia con presteza y con gusto disposición permanente para hacer un bien de un modo eficaz de un modo pronto ágil y de un modo gustoso bueno es muy importante el tema de la virtud porque cuando Aristóteles destaca el papel de la virtud en la vida comunitaria o en la sociedad está destacando también otra cosa está destacando que no basta la intención y que no basta el sentimiento y que no basta la improvisación y que no basta el entusiasmo que interesante hablar de virtud la virtud es un bien por decirlo así un bien asegurado es un bien permanente en cambio las otras cosas que he descrito como el entusiasmo como el sentimiento como la buena intención como la improvisación hombre yo creo que todos somos buenos por un rato y yo creo que todos somos místicos por un rato quizás todos los que estamos aquí hemos tenido nuestros ratos de misticismo en que uno no sabe si está en el cuerpo o fuera del cuerpo como decía San Pablo esas cosas pasan mucho más de lo que uno cree y todos hemos tenido quizás esa clase de experiencias pero la diferencia entre un santo y un mediocre como quizás somos algunos de los aquí presentes ¿cuál es? que en el santo ese bien es un bien afianzado es un bien permanente es un bien con el que se puede contar y esto es muy interesante en la visión de Aristóteles no se construye comunidad con buenas intenciones solamente no se construye comunidad con la emoción ¿no? imagínense la emoción soy Nazarena ay la emoción tengo hábito quedé vestida de santa bueno ya el vestido está bien ahora lo que venga dentro el vestido ya eso requiere seguramente más trabajo entre hacer un hábito y hacer una santa pues hay una cierta diferencia entonces fíjense no basta el entusiasmo no basta el sentimiento no basta la emoción no basta la buena intención se necesita la virtud y la construcción de la virtud es una asignatura pendiente en muchísimos lugares dentro de nuestra iglesia católica una excepción notable me parece una excepción notable viene por el lado de la espiritualidad jesuítica que enfatiza mucho en el papel de construir una voluntad si eso se exagera lleva a lo que se llama un voluntarismo que termina siendo presunción y bueno tiene sus propios pecados pero esa idea de que hay que construir una voluntad es una idea muy interesante otros que tampoco son tan cercanos a nosotros que son los del Opus Dei han enfatizado muchísimo esto la espiritualidad del Opus Dei como aparece en los libros Camino Surgo Forja de Monseñor José María Escrivá son interesantísimos porque van en la línea de construir virtud los dominicos en general no tenemos ese aspecto tan cuidado hay que ser sinceros cierto antes de morirnos ser sinceros y yo creo que a nosotros nos ha faltado mucho en eso y en la formación nos ha faltado mucho nosotros a veces creo que nos vamos al otro extremo creemos que con asegurar que la gente tenga principios muy claros con eso está todo y resulta que no que práctico y que concreto Aristóteles en esto es que se necesita virtud no es solamente que la persona tiene principios claros no es solamente que la persona sabe juzgar rectamente tiene buenas intenciones su corazón es de oro no, no basta con eso así con corazón de oro y con todo lo bueno que pueda tener esa persona se necesita un bien objetivo permanente con el que se pueda contar y esto yo creo que le sirve a uno como persona y sirve también para tener una visión bastante real de lo que es comunidad se necesita virtud vemos un paso más en nuestro recorrido nos vamos para la tercera estación nuestro tercer pensador es Santo Tomás de Aquino Santo Tomás de Aquino obviamente Santo Tomás tiene una ventaja y es que él aprovecha lo que viene de sus predecesores especialmente lo que viene de Aristóteles entonces yo no voy a mencionar aquí la parte que Santo Tomás toma de Aristóteles sino más bien la parte que es un poco más un poco más característica suya un poco más capaz de identificarlo la verdad es que Santo Tomás además de lo que toma de Aristóteles nos ofrece una gran cantidad de aportes originales lo primero que muestra Santo Tomás por ejemplo en su obra una obra que él escribe se llama De Reño De Reño que a veces se traduce por el gobierno de los príncipes es la obra donde más habla de este tema del bien común nos enseña varias cosas Santo Tomás lo primero que nos enseña y esto es interesante porque obviamente no iba a aparecer en los pensadores paganos que hemos mencionado hasta ahora es que el verdadero bien común ese bien que es bien para todos es Dios y esto de ningún modo es trivial porque resulta que existe un modo de ser superior o de ser prior o de ser director de comunidad que elimina este factor y que cree que el ideal de una comunidad es que la gente esté tranquila como decía chistosamente un fraile con que se logre evitar que cada mañana amanezca uno colgado por ahí es decir existe una noción de bien común que es la noción de que el bien común es que la gente esté contenta tranquila y haciendo el bien y resulta que estar contentos pues tiene que ver con la eudaimonía estar tranquilos pues tiene su importancia de eso pues vamos a hablar también en lo del concilio vaticano segundo que se haga el bien tiene su importancia pero cuando ya se habla desde una perspectiva tan amplia tan completa como la que utiliza santo tomás yo no puedo creer en un verdadero bien si ese bien no está conectado con el bien supremo que es Dios y este es un punto que yo creo que es necesario enfatizar porque se pierde mire cuando nació la vida religiosa cenobítica o sea en comunidad como se le llamaba al superior se le llamaba el abad era el abad y esa palabra abad viene de abad viene de padre es el padre espiritual por supuesto estaba también la abadesa abadesa que no debería llamarse la abadesa sino la imá cierto si abad que viene del arameo quiere decir papá pues imá es la palabra aramea para decir mamá entonces no debería decirse la abadesa sino la imá pero lo que quiero destacar que es que había la conciencia en aquellos primeros tiempos de la vida consagrada había la plena conciencia de que el superior ante todo quiere engendrar la vida de Dios de lo que se trata ante todo es de ver cómo se puede encontrar unidad en Dios fíjate lo que dice la regla de San Agustín lo primero para lo que os habéis congregado es para tener un solo corazón hacia Dios entonces Dios como principio verdadero y genuino de unidad en la comunidad es un elemento interesantísimo y es un aporte original de Tomás y en esa misma línea va lo segundo como es Dios el bien supremo entonces el único que crea comunidad es Dios es decir la verdadera comunidad es una comunidad en gracia el pecado será siempre división el pecado será siempre destrucción entonces el cuidado de la vida espiritual en cada comunidad local es vital porque resulta que las comunidades en las que los religiosos no se confiesan las comunidades en las que los vicios han encontrado su nicho las comunidades en las que hay quistes de rebeldía contra Dios jamás podrán ser comunidades en las que se alcance un verdadero bien común jamás esto es muy interesante por supuesto si santo tomás enfatiza el papel de la gracia también está enfatizando la necesidad de orar este es el que ama a sus hermanos el que ora mucho por su pueblo y a nosotros eso se nos olvida a veces creemos que la construcción de comunidad es un asunto de juegos de psicología de inteligencia emocional de manejo empresarial de destreza administrativa algo de eso indudablemente requiere se requiere en un superior pero según Tomás es mucho más que eso el verdadero superior tiene que vivir en la humildad porque solo en la humildad descubre que Dios es el único que construye su comunidad entonces solo desde la humildad solo desde la oración solo desde la conciencia de que es Dios el que construye la comunidad el superior encuentra su verdadero lugar o como hemos dicho en otras ocasiones nadie es mejor superior que el que se reconoce inferior ante Dios que no seas tan pastor que se te olvide ser oveja que no seas tan madre maestra que se te olvide ser discípula perpetua que no seas tan regla para otros que se te olvide que también Dios tiene que ser norma y regla para tu propia vida entonces estas advertencias de Tomás son muy interesantes hay otro punto que podemos aprender de Tomás y es que para Tomás lo que unifica una comunidad así como lo que le da unidad a una persona es un fin es un propósito entonces Tomás no cree no cree ni cae en el utilitarismo que va a surgir como filosofía muchos siglos después no se trata tampoco de un materialismo que se fija solo en la eficiencia a veces la caridad se vuelve asunto de pura eficiencia hemos repartido tantos almuerzos hemos hecho tantas obras de caridad hemos entregado tantas viviendas se han graduado tantas alumnas más allá de eso tan inmediato es necesario descubrir que hay fines fines propios de cada comunidad y que si esos fines están claros en la mente de cada uno la comunidad se une entonces ¿cuáles serán esos fines? pues esos fines en el caso nuestro evidentemente tienen que ver con la evangelización entonces en la medida en que en una comunidad todas las hermanas todas todas deseen el reinado de Jesucristo en cada alumna a través de los caminos distintos de las ciencias de la disciplina del colegio de la organización de los profesores de la asociación de padres de familia pero que ese fin esté claro en la medida en que el fin está claro hay unidad en la comunidad los fines parciales no dan unidad cuidado con eso y fines parciales ¿cuáles son? imaginémonos que en una comunidad hay una hermana que vive obsesionada con el tema de la indisciplina la falta de educación en las casas la falta de virtudes hay otra hermana que en cambio vive obsesionada con los resultados del ICFES es decir mejorar académicamente el colegio la hermana que está obsesionada con los resultados del examen de estado que en Colombia se llama ICFES esa hermana únicamente mira esos procesos académicos la otra únicamente mira procesos disciplinarios a la que le interesa únicamente la academia no le importa mucho si las niñas del colegio dejan los salones vueltos una miseria porque esas son las niñas genio que están obteniendo los mejores resultados mientras tanto la otra no cree en ese desempeño académico y cree que es necesario fomentar la urbanidad y añora esos tiempos en que cuando una hermana ponía un pie en un salón las niñas se callaban se ponían en pie y decían en coro buenos días hermana ambas religiosas están buscando cosas lícitas pero son bienes parciales muy fácilmente se da una pugna entre ellas los bienes parciales no crean unidad entonces que importante aquí el fin fin como principio parece una contradicción no el fin como principio es una de las ideas más frecuentes en tomás de aquino la necesidad de tener el fin bien claro si ese fin no está claro en la mente de todos es muy difícil conseguir esa unidad estos son algunos de los aportes que nos da santo tomás de aquino aparte de lo que toma de aristóteles que ya hemos mencionado avancemos un poquito hacia el concilio vaticano segundo que nos va a dar un par de inspiraciones muy notables y luego mencionaremos al beato juan pablo bueno lo que encontramos en el concilio es una problemática distinta si aristóteles es siglo cuarto antes de cristo si santo tomás es siglo trece después de cristo pues ya sabemos que el concilio se ubica en el siglo veinte después de cristo o sea hay una hay un avance hay un camino que se va recorriendo que es lo principal sobre el tema del bien común resulta que el concilio vaticano segundo tiene que enfrentarse con una idolatría que es la idolatría de la ideología comunista es decir un reto que claramente no existía en el siglo trece quizás haya algunas ideas que se yo entonces el concilio vaticano segundo por una parte afirma la necesidad de buscar el bien común eso lo afirma pero por otro lado advierte de la tensión dialéctica entre bien común y dignidad de la persona humana porque resulta que Mao Zedong en China o José Stalin en la unión soviética en aras del bien común sacrifican a la persona individual para construir la sociedad perfecta necesitamos triturar a tantos seres humanos pues los trituramos se cuentan simplemente por millones los torturados desaparecidos o asesinados en el régimen de José Stalin las cifras son menores pero en todo caso van por los millones cuando se trata del sistema comunista en China entonces el concilio vaticano segundo levanta la voz para decir el bien común no puede convertirse en una ideología que aplasta la dignidad de la persona humana o dicho de otra manera el concilio vaticano viene a subrayar la importancia del bien de la persona por encima del sistema y eso por supuesto eso por supuesto nos interesa la persona por encima del sistema por encima del bien objetivo lamentablemente esto este tipo de abuso denunciado por el concilio no sucede únicamente en el sistema comunista soviético mi experiencia ha sido esta uno puede caminar kilómetros y kilómetros por las calles de los pueblos y ciudades de Inglaterra sin encontrar nunca en ninguna parte un niño con síndrome de Down o un niño con alguna debilidad mental esos niños no están por las calles no solo no están por las calles tampoco están en las casas esos niños no están a esos niños los mataron los matan desde el vientre materno se le avisa a la mamá su niño viene con síndrome de Down pero no se preocupe el Estado le paga este aborto es decir queremos un mundo organizado un mundo bello queremos un mundo sano y no creemos que esté sano el que tiene síndrome de Down lo eliminamos queremos un mundo de gente que sea autónoma que sea dueña de sus capacidades no queremos ancianos babeantes por las calles entonces facilitemos las cosas para que ellos desaparezcan del mapa eso se llama eutanasia es decir fíjate lo que está sucediendo con ese tipo de legislación lo que está sucediendo es que tomamos lo que está sucediendo es que tomamos un ideal de sociedad y lo que no quepa en ese ideal de sociedad se mata la última vuelta de tuerca en ese sistema agresivo y genocida es la mujer resulta que ya tanto en Inglaterra se ha detectado como en Estados Unidos y debe estar sucediendo en muchos otros sitios el aborto por selección de género resulta que muchas familias no quieren tener niñas no quieren tener niñas entonces lo mismo que antes se hacía con el niño llamado mongólico que sabemos que es una terminología cruel tanto para esos niños como para la raza mongólica pues ahora se aplica a la mujer señora está embarazada es una niña elimínela tiene el problema de ser mujer hay que eliminarla es decir tenemos un ideal de sociedad caso espantoso que se presenta todos los días en China pero que a veces pocas veces llega a la prensa resulta que el Estado tiene un modelo únicamente se puede tener un hijo resulta que una mujer queda embarazada por segunda vez el Estado ya le dice usted tiene que abortar incluso si ha logrado ocultar ese embarazo y si ya el niño es viable o la niña es viable entonces una niña que tiene 7 o 8 meses en el vientre materno que ya sería viable pues se hace un aborto que puede ocasionar incluso la muerte de la misma madre pero eso no corresponde con el modelo de sociedad que tenemos por eso es muy delicado eso de idolatrar ciertos modelos sociales yo digo debajo del pavimento metafóricamente debajo del pavimento inmaculado de Suiza cuantos muertos hay debajo de los jardines preciosos de Noruega o de Finlandia cuantos muertos hay esto lo denuncia el Vaticano segundo está muy bien que busquemos un modelo está muy bien que trabajemos por un bien común pero jamás debemos olvidar y esto lo destaca con mucha hermosura el Vaticano segundo debemos olvidar que la criatura humana cada criatura humana ha sido amada por sí misma y esa dignidad de la persona humana que está ligada al designio creador y al amor redentor de Dios no se lo puede arrebatar ninguna legislación bueno nosotros estoy seguro que rechazamos con horror todo ese tipo de crímenes pero cuidado que puede llegarnos otro modelo a veces tenemos unos ideales de lo que tiene que ser una comunidad y los que no quepan en esos ideales simplemente son silenciados no importan no interesan por eso es muy importante lo que está en nuestras constituciones y supongo que también en las de ustedes como se le dice varias veces al superior cuidado tenga especial cuidado del fraile enfermo tenga especial cuidado del fraile anciano tenga especial cuidado del fraile que está en tentación o que está sobrecargado de trabajo es decir tenga muchísimo cuidado porque a usted le puede tentar la idea de que aquí voy yo en mi locomotora este es mi modelo y yo voy en mi locomotora y el que no quepa ahí pues queda tirado por los bordes que se las apañe como dicen los españoles que se las apañe como pueda eso no es cristiano cada ser humano cada historia vocacional es preciosa quepa o no quepa en los planes de sexenio quepa o no quepa en mi idea de la congregación cada vocación es preciosa cada historia es preciosa la otra idea que tomamos del vaticano segundo es la conexión entre el esfuerzo esto está en audio mes ves lo que voy a mencionar entre el esfuerzo por construir la ciudad terrena y la búsqueda del reino de dios es decir esa conexión entre ciudad terrena y reino de dios es una cosa muy interesante y es un aporte muy válido del vaticano segundo cuando se habla de ciudad terrena se habla de lo que tiene que ver más cercanamente con el bienestar inmediato de la comunidad por ejemplo lo que es promoción humana cuando se habla del reino de dios se habla de esas otras realidades que nos mencionaba santo tomás como por ejemplo la gracia o la comunión con el señor esto vale para nosotros saber mirar lo inmediato y atender lo inmediato sin olvidar lo eterno yo creo que es un ideal muy bello por ejemplo para un capítulo general un ideal muy bello para una formación verdaderamente religiosa y por supuesto es un ideal de gobierno vamos a mencionar dos aportes interesantes de Juan Pablo II y con eso terminamos nuestra reflexión Juan Pablo II viene del mundo del comunismo él conoce podríamos decir de una manera inmediata directa lo que implica poner un sistema político poner una ideología por encima de la persona entonces podemos decir que Juan Pablo II nos está hablando ante todo de la dignidad de la persona pero eso digamos no es nuevo porque ya dijimos que estaba en el concilio los dos aportes que quiero mencionar de Juan Pablo II son estos primero Aristóteles ya se refería a la unidad dentro de la sociedad gracias a que gracias a que unos nos necesitamos de los otros para Aristóteles el primer pegante dentro de la sociedad o el pegante fundamental dentro de la sociedad humana es la necesidad para Juan Pablo II eso no es así podemos decir que la antropología de Juan Pablo II es mucho más generosa y se expresa a través de dos ideas que son las que quiero dejar primera lo que podemos llamar la plusvalía del individuo utilizo voluntariamente esa palabra plusvalía que proviene del marco económico marxista plusvalía del individuo ni creo yo que esa es la palabra que él utiliza pero ya verá usted por qué es tan importante esto la plusvalía es el valor agregado que surge dentro de un proceso de producción precisamente porque se ha completado el ciclo productivo entonces yo tomo unos pedazos de cuero unos hilos un pedazo de caucho y al trabajarlo de cierta manera me resulta un zapato ese zapato tiene un valor mucho más grande que el pedazo de cuero el pedazo de hilo y el pedazo de caucho eso se llama plusvalía pero hay una plusvalía del individuo una plusvalía que surge de los talentos de las capacidades que cada uno de nosotros tiene lo que viene a decir Juan Pablo II por ejemplo en su encíclica solicitud rei socialis es tú tienes más bien para darte el que necesitas o dicho de otra forma tú eres rico en algo qué pensamiento tan hermoso tan positivo tú eres rico en algo y esa riqueza que tú tienes riqueza que se expresa en tu inteligencia en tu simpatía en tu liderazgo en tu capacidad de escucha en tu cariño en tu alegría en tu acogida eso que abunda en ti alguien lo necesita descubre en qué abundas y descubre que vas a ser más tú mismo entregando aquello en lo que tú abundas por ejemplo si una persona tiene dinero en exceso puede meter todo ese dinero en una bodega como ese personaje de tiras cómicas el tío rico no el tío Macpato el tío rico tiene un depósito de monedas y se sumerge en sus monedas como si fuera una piscina y sale y él está feliz en sus monedas serás más feliz si aquello en lo que tú abundas lo compartes lo entregas ahí serás más plenamente tú es más rico el que puede enriquecer a otros que el que tiene que defenderse de otros es más inteligente el que aprende a enseñar a otros que el que simplemente recoge las enseñanzas de otros y así para los demás ¿de qué sirve tener una hermosa sonrisa únicamente para ponerme yo delante del espejo y decir esto es mucha machera de sonrisa la que yo tengo tu hermosa sonrisa es exactamente lo que puede alegrar lo que puede enriquecer a otros entonces esa plusvalía del individuo es una idea muy interesante para Juan Pablo II segundo el bien que podemos construir en las otras personas nos une a esas otras personas es decir la solidaridad no es simplemente un sentimiento sino que es principio de encuentro de mi verdadero ser solo descubro quien soy cuando soy solidario una idea hermosísima aquí está entonces la solidaridad entendida de esa manera no es el simple clamor por la justicia no es la simple capacidad de oponerse a los abusos de un régimen tiránico la solidaridad es el principio de encuentro de tu verdadera razón de ser en la tierra y esto que significa esto significa que la comunidad para construirse necesita que cada uno de sus miembros descubra en que es rico y descubra la alegría de compartirlo descubra la posibilidad de darlo y descubra que su bien está ahí es muy original este planteamiento de Juan Pablo II entre otras cosas porque ayuda a superar esa tensión de la que ya hablamos entre el bien personal y el bien comunitario a la luz de todo esto tenemos ciertamente elementos pero esto no nos esquiva nuestro siguiente tema que con la bondad de Dios tendremos y es cuáles son las amenazas más allá de unos cuantos nombres unos cuantos pecados unos cuantos vicios que es lo que puede agrietar esta riqueza propia del bien común gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era y ahora siempre por los siglos de los siglos amén de los siglos de los siglos Gracias.